Pelota que da por campo de estudiantes, se viene Biudés, ataca el uruguayo, tocó para el Pitty Martínez, se viene Martínez Martínez, tocó para Biudés, está dentro del área, la espalda es el arco, venga para Martínez Martínez que la toca al medio, ahí fue la pelota para que le viste, resulta, la cambiamos, bien por la derecha, se viene River, remató Lucho. Gol, gol, derribe, Lucho, Lucho, Lucho González, qué manera de bajarla, sacó un zurdazo tremendo que se metió en el ángulo superior derecho de Hilario Navarro, qué cambio de frente de Crane Vítor, mami. Y cómo la bajó Lucho González, mostrando toda su categoría, con la derecha y después la calzó de zurda arriba, un golazo de River, lo hizo Lucho González, golazo de Lucho, River, uno, estudiantes, 0-38-40 del primer tiempo. Decíamos que le faltaba precisión a River, pero que cuando tocaban, nos dejaban con la boca abierta. Lucho González demuestra que su pegada es intacta, no tiene el ritmo de antes, no pesa tanto en el trámite, pero recibió una pelota no tan sencilla, la dominó y sacó un latirazo formidable. Como decía Hernán, el cambio de frente, la bola larga de Crane Vítor fue una delicia, una delicia como todo igual de River, la gestación del equipo de Gallardo. La jerarquía sigue pesando. Primer tanto de Luis González en el actual torneo. Maidana con Mayada, en lo alto domina el Chavo, saca pelotazo con la derecha, la juegan ahora para Mendoza, para La Gata, cambió para Barbona. La tiene Barbona, Barbona que va, Barbona juega para La Gata. La broena, bocha metida para Barbona, otra vez con La Gata Fernández que la juega por abajo. Metió para Ceruti, va para Mendoza, para Ceruti, le tiene que pegar, Ceruti, tiró. ¡Gol! 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 ¡Pincha, pincha! ¡Pincha, pincha! ¡El pocho este que es Ceruti! ¡Bolasco de zurda de Ceruti! ¡Sí! Linda jugada de estudiantes, ¿eh? Al estilo River, toqueteó el pincha, entre cuartos de cancha, volcadito por izquierda. Fundamental La Gata en el toque. Fundamental La Gata después poniéndola por abajo. El empático de Mendoza para la Gata, para Ceruti. Ceruti sacó en su raso impresionante. Pero no se colgó del ángulo superior izquierdo de Balomero que nada pudo hacer. ¡Empata estudiantes en el estadio! ¡Explotó en Ciudad de la Plata! ¡Canta la gente de estudiantes! ¡Golazo del pocho Ceruti! ¡Ahora estudiantes 1! ¡River 1! ¡Ceruti 11.40 del segundo tiempo! Nada que envidiarle al gol de Lucho. Le pelea y por ahí le gana. Con toque de pelota, con circulación, con La Gata. Partícipe necesario en la gestación. Y este Ceruti que tenía que levantar... Bueno, no ha levantado todavía su nivel. Este gol lo va a ayudar. Levantó un tiro fenomenal. Y se transformó en un puñal para la espalda de Barovero. Entre Barovero y el travesaño. Tiro cruzado, perfecto. Eso es. Un tiro perfecto. El del pocho para empatar a estudiantes. Segundo tanto de Cequel Ceruti en el torneo. Decimo cuarto como futbolista profesional. Hay tiro libre favorable a estudiantes. Centro que baila la de River. Quiere dar la vuelta al pinche. Atención. Va a venir la pelota larga. ¡Puñendo está! ¡Dominguez, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dominguez, gol de estudiantes! ¡Esteba Domínguez lo da vuelta! ¡Lo da vuelta, estudiantes! Al partido la perdió 1 a 0. Lo empató hace un rato. Vino el tiro libre, quedó picando en el área. Apareció Domínguez que la esperaba por arriba. Pero la encontró por abajo. Rebató la calzó de 1 a Domínguez. ¡Lo da vuelta al pinche! ¡Lo da vuelta a estudiantes! Ahora, estudiante 2, River 1, Sebastián Domínguez a los 22.30 del segundo tiempo. ¿Quién lo hubiera dicho, Hernán, no? Recientemente, simpatizantes de River, nos invitaron a retirarse el agente de seguridad. Primer tanto de Sebastián Domínguez en el torneo. Gol número 15 como futbolista profesional. A 76 días pasaron. ¡76 días! Para que vuelva a jugar Sebastián Domínguez. La reacción de todo estudiante es una pinturita.